Seguramente no asocies Punta Cana con surf, pero sí, en Punta Cana también se puede surfear. Y sí, aunque no sea cuna de surfistas, en Punta Cana también se puede surfear en la playa de Macau, en la costa norte que tiene un beach break expuesto con olas bastante consistentes. El invierno y la primavera son las épocas óptimas del año para visitar. Los vientos de tierra soplan del suroeste, marejadas de viento y marejadas en igual medida y el ángulo de oleaje ideal es desde el norte. El beach break ofrece tanto olas de derecha como de izquierdas. Y lo mejor de todo, cuando hay olas no es probable que esté abarrotado de surfistas. Bueno, es una ola bastante cómoda, vamos a decir, y te permite a tiempo hacer tus maniobras a tiempo, tus maniobras, y te permite pararte, alzarte con tiempo también. Y es una olita suave y te lleva hasta la misma orilla. Uno de los pioneros del surf en Punta Cana es Gustavo Álvarez, actualmente trabajador del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, supervisor de la playa de Macao y socio fundador de Macao Surf Camp. Empecé en 1965 con las tropas norteamericanas que invadieron al país y los Marine Corps tenían una tabla, el coronel tenía una tabla, la cual yo logré capturarla haciéndome noviecito de su hija, logré conseguir la tabla que me la vendiera. Porque nosotros teníamos, era una familia, unos amigos de California que trajeron una tabla de foam y éramos cinco con una sola tabla. Hasta que yo pude comprarle la tabla al coronel y así empezó todo. Macao Surf Camp comenzó en el verano del 2009, cuando Armando, Gustavo y Rafael, amigos de toda la vida, se reunían en Punta Cana a donde se mudaron desde Santo Domingo. Solían reunirse los fines de semana en la playa de Macao, donde comenzaron a dar clases a los hijos de Armando Rey y algunos de sus amigos. Fue tan divertido que decidieron iniciar una escuela de surf, con la idea principal de devolver a la juventud de Punta Cana todos los beneficios que el surf aportó a sus vidas y lo hacían en una playa perfecta para iniciarse en este deporte. Tenemos un beach break aquí con fondo de arena. Hay olas en diferentes peaks. Tenemos cuatro o cinco peaks diferentes, pero el principal, que la llamamos la escuelita, que está frente al shack de Macao Surf Camp. Así que ya lo sabes, si estás en Punta Cana y quieres probar el surf o ya tienes un nivel avanzado, pásate por Macao Surf Camp, la mejor manera de disfrutar del Caribe. Desde Punta Cana para H-A-10, Héctor Alonso. Desde Punta Cana para H-A-10, Héctor Alonso, Pá- Gracias.